Con respecto al Clásico, bien, una semana linda, con ganas de que llegue el partido, la ansiedad de vivir un Clásico, para mí una ansiedad nueva, pero bueno, con muchas ganas de afrontar el partido. Y con respecto a los goles, no, la verdad es que estoy muy tranquilo, estoy tranquilo, eso me lo hacen, la tranquilidad que me dan mis compañeros, el cuerpo técnico, hoy me está tocando aportar del otro lado por ahí, con asistencia, pero no, la verdad es que estoy muy tranquilo sabiendo que los goles ya van a llegar. No, con respecto a los momentos del equipo, creo que nosotros nos estamos basando en nosotros, creo que los Clásicos son partidos aparte y que por más que un equipo venga un poquito mejor que el otro, en los Clásicos eso se equipara porque todos juegan el partido de su vida, y bueno, mis compañeros me han hablado un poco del Clásico, me imagino un estadio repleto, con la afición nuestra apoyando como lo viene haciendo en estos últimos partidos, así que con ganas, con muchas ganas, antes que llegue el sábado. Sí, obviamente, para un delantero siempre es bonito convertir, y imagínate si fuera mi primer Clásico sería muy lindo, así que bueno, ojalá que sí, ojalá que se puedan dar el sábado, y si no, bueno, se darán cuando yo quiero. No, yo creo que en los Clásicos, como dije antes, no hay un favorito, creo que son partidos aparte, creo que el partido va a ser un partido muy duro, que ningún equipo va a querer regalar nada, y bueno, esperemos que seamos los ganadores nosotros. No, yo creo que defensivamente hemos estado muy bien, a excepción del último partido por Liga, porque creo que tenemos los mejores defensores del campeonato, por ahí gotan la selección, y el mejor portero del campeonato, que creo que somos la valla menos vencida del país, hoy por hoy, y bueno, a seguir trabajando, seguir trabajando, seguir mejorando día a día, y para encarar este partido de la mejor manera, y poder dejar los tres puntos en casa.